Soy cajeteño a mucho honor y no lo niego Y con mi Dios me siento muy agradecido Quiero contarles un poquito de mi vida De aquellas cosas que Jesús ha hecho conmigo Nací en Florencia, capital del Caquetá Me crié en el campo con mis padres desde niños Amigos míos, no lo digo por jastancia Desde muy chico vi un pelado muy aguerrido Pero una tarde cuando menos no esperaba Ya casi muerto me tenía el enemigo Alguien me dijo que Jesucristo me amaba Y en esa tarde mi buen Dios trató conmigo Lina Martínez y Dervis Urani Bendiciones que Dios me ha dado Ahora ya soy un personaje diferente No soy aquel muchacho malo y agresivo Hoy cargo un arma de 66 palines Cuando disparo el que está muerto queda vivo Esto es mejor que un fusil o una metralleta Más que un 38 y que un artefacto explosivo El arma que he hecho cargo es más sofisticada Que el armamento que tiene Estados Unidos Por eso amigos de corazón les invito A que peleen la buena batalla conmigo Es contra hombres y contra cosas creadas Es contra el diablo que quiere acabar contigo Por eso amigos de corazón les invito A que peleen la buena batalla conmigo Es contra hombres y contra cosas creadas Es contra el diablo que quiere acabar contigo ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina